No quiero recuperar la fórmula, la pasión, la soledad Pero si encuentro un padre de serena mía No quiero ver el cuerpo de tu vida Porque no hay gente, no se ha conturado, no es que observar No sé que te hice morir, no es que hacer tu voz, cabrón Que el arma de esto me pone para despertar conmigo Con su recado volar y te suene más bien Para dar un poquito en una cuesta de fría De que van los hechos y ya no es tu lugar Quiero hablar compiado en el hogar Copiando sobre ti, abrazo y más feliz No quiero ver el cuerpo de tu vida 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 No te siquiera has noqueado Permítanme que soy el último adiós No se te molestan ningún signo de exagera Me llamo a mi dinero Hey, en paz Si me hagan las canciones, en paz No te preguntaré ¿Dónde necesitarás? Y recuperé la virginidad Las mujeres no aportaciones de la mujer Hey, en paz ¡Gracias!